Música Del 12 al 15 de mayo en el Centro Cultural Peruano Norteamericano de nuestra ciudad se desarrolló el taller de capacitación sobre la implementación del modelo educativo Jornada Escolar Completa. En la presente actividad participaron directores, subdirectores de las instituciones educativas focalizadas asimismo especialistas de las UGELs a nivel de la región Puno. Participaron 75 especialistas de diferentes UGELs y 38 directores encargados con quienes se trabajó el tema de fortalecimiento de capacidades mejorar sus desempeños, el desarrollo de los enfoques de los ejes de intervención acompañamiento tutorial, reforzamiento pedagógico integración de las tecnologías y utilización de las herramientas pedagógicas cuyas ponencias estuvieron a cargo de destacados profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Católica puntualizó el profesor Wilfredo Barrientos Quispe coordinador regional del programa Jornada Escolar Completa. Estamos en el marco de desarrollo de capacidades para los diferentes actores de las distintas instituciones educativas a nivel de la región Puno. Esta semana del 12 al 15 se ha desarrollado el taller para 75 especialistas de las 14 UGELs, han venido 5 por cada una de ellas y también paralelamente para 38 directores de las instituciones educativas cuyos directores están en condición de encargados, es decir, en plazas no presupuestadas. El 15 y el 16 se desarrolla el taller para 204 docentes tutores de estas 102 instituciones educativas. El objetivo, reitero, es fortalecer las capacidades, mejorar sus desempeños tanto de los especialistas de las UGELs como también de los docentes de estas instituciones educativas. ¿Qué temas básicamente han sido el temario de esta...? Está enmarcado en el desarrollo de los enfoques, de los ejes de intervención que tiene la Jornada Escolar Completa, es decir, el acompañamiento tutorial integral a los estudiantes, el reforzamiento pedagógico, estamos hablando de la integración de las tecnologías informáticas y comunicativas en las sesiones de aprendizaje, de la misma forma la utilización de las herramientas pedagógicas que están para los maestros en la página web, principalmente lo que son las programaciones y las sesiones de aprendizaje. Estas capacitaciones están a cargo de diversas instituciones, sobre todo universidades, porque también el ideal es que sean certificados los maestros, por ello es que la Universidad del Arte y Plano, la Universidad Católica, que está también desarrollando este curso de capacitación. Acotoque se viene implementando diversos talleres, es el caso de la capacitación para coordinadores pedagógicos, coordinadores de tutoría, coordinadores de innovación y soporte pedagógico, a realizarse del 25 al 29 de mayo, asimismo, el desarrollo de la segunda especialización en gestión escolar, el mismo que beneficiará a más de 500 docentes. Del 25 al 29 hay un taller para coordinadores pedagógicos, coordinadores de tutoría y coordinadores de innovación y soporte tecnológico, y del 25 de mayo a noviembre también se va a iniciar el proceso de la segunda especialización en gestión escolar a estos directores encargados en plazas orgánicas, como también a los coordinadores. Estamos hablando de más de 500 actores que van a ser beneficiados con esta segunda especialización a través de este diplomado. Seguidamente Diego Sotomayor, monitor de este programa, destacó que en el presente taller se evidenció los avances, la implementación y sobre todo compartir experiencias en torno al desarrollo de las diferentes actividades. En primer lugar, ver los avances en la implementación de la jornada completa y que los compañeros puedan compartir las experiencias de estos avances. Han venido muchos directores buscando validar las implementaciones que habían hecho en sus instituciones, han podido compartir experiencias con otros directores y así poder enriquecer y poder luego ahora regresar a sus instituciones ya más empapados de todo el trabajo que se está implementando progresivamente con la JEC. Finalmente recomendó a los docentes, coordinadores y directivos principalmente focalizados en este proyecto a trabajar de manera conjunta para conseguir mejores resultados, los mismos que irán en beneficio de los estudiantes. La gran lección que hemos tenido de esta semana y de esta misma capacitación que se ha hecho en otras sedes es trabajar más en conjunto. Estamos implementando un nuevo modelo educativo, es lo que va a ser el nuevo modelo para toda la secundaria y es un modelo que se implementa progresivamente. Así que necesitamos trabajar siempre en conjunto para poder manejar un mismo discurso sobre las nuevas herramientas que se están implementando, sea tanto profesores como directores, con personal de la UGEL, como con los coordinadores regionales de la jornada de ejército completa. Nos hemos dado cuenta que solamente trabajando en conjunto, solamente atendiendo los problemas juntos es que vamos a poder implementar la jornada de la mejor manera. Esta mañana estamos con la especialista de educación intercultural bilingüe, la profesora Magda. Con la finalidad de producir un programa educativo de corte pedagógico que promueva la participación de padres de familia y profesionales, el último miércoles en el Auditorium Kelcatani de nuestra ciudad se realizó el taller Escuela al Aire, donde participaron representantes de UGELS de Camaná, Arequipa, Urubamba, La Convención, Tahuamán, Tambopata, Tacna, Puno, Huancané y Yunguyo. Así declaró Javier Ugaz, especialista de la Dirección General de Educación Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Es un taller macro regional dirigido a los equipos de producción de los programas radiales de Escuela del Aire que finanza el Ministerio de Educación en 43 lugares del país. Son lugares que han focalizado a nivel nacional con la finalidad de llevar un programa radial educativo que sea de corte pedagógico, que promueva la participación de los padres de familia, de los niños, los estudiantes, niños y niñas, de los profesionales de distintas ramas profesionales. En el taller de la ciudad de Puno están participando 11 UGELS de la parte de Macro Sur, por ejemplo, de Camaná, de la André Arequipa, de Urubamba, de la Convención, Tahuamán, Tambopata, también de Tacna y de la región Puno. Están participando tres sedes, son de la UGEL Yunguyo, Huancaní y de la misma UGEL Puno. Acotó que este taller se realizará simultáneamente en cuatro macro regiones a nivel nacional, en los que participarán especialistas de las UGELS de las regiones del centro, oriente, norte y sur del país. En realidad son cuatro talleres macro regionales que se realizan de forma simultánea. En este momento también se está realizando, por ejemplo, el taller en la ciudad de Ica, con las regiones que pertenecen al centro del país, el Perú, y también otras en el oriente con las regiones de Loreto, Cayali, San Martín, Amazonas, y también finalmente otra en el norte del país. Finalmente indicó que esta actividad ayudará a los realizadores de los programas radiales a tener equipos fortalecidos en el manejo de las herramientas comunicacionales, manejo de la radio para difundir saberes en las diferentes regiones del país. Se busca que los programas radiales tengan equipos fortalecidos en el manejo de las herramientas comunicacionales, en el manejo de la radio, en la conducción radiofónica, pero también en el enfoque que buscamos como Ministerio de Educación y como sector en general. Lo que buscamos es que los programas sean de promoción de la educación intercultural, es decir, que puedan compartirse los saberes distintos que hay en la localidad, en nuestra región, con la finalidad de que la población conozca todo lo que puede hacerse respecto de la educación intercultural y bilingüe, según sea el caso. Primero que los equipos de producción conozcan el manejo de las herramientas radiofónicas y también del enfoque que buscamos. Es un enfoque intercultural dirigido a que se promueva la participación de los padres de familia, de los niños y niñas, de los profesionales, de los especialistas y también de los docentes. La idea es construir entre todos una educación para todos y todas, y estoy compartiendo las distintas miradas que hay sobre la diversidad cultural. Cabe recordar que el programa Escuela al Aire es elaborado por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, se difunde a nivel nacional en 55 emisoras en la costa, 61 en la sierra y 24 en la selva, y publican consejos psicológicos de salud y nutrición que ayudan a mejorar la crianza de los niños y niñas menores de 3 años, especialmente de las zonas rurales del país. La Dirección de Servicios de Educación Técnica Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación realizó acompañamiento y asistencia técnica a los especialistas del ADREPUNO, UGELS de la región y directores de los Institutos de Educación Superior, actividad que se realizó los días 11 y 12 del presente mes en el Auditorium, ubicado en el segundo nivel del ADREPUNO. Ellos tienen que ir levantando observaciones de todas las carteras, de todos los ministerios, de todos los abogados. Entonces, ustedes miran cómo se trabaja en la dirección. Es 10 de la noche y se sigue trabajando, es 11 de la noche y se sigue trabajando, y al día siguiente se sigue trabajando. Entonces, hay un trabajo fuerte, pero ella ofrecía que si ya habían cosas muy avanzadas y que ya no se iban a modificar, no se iban a dar esas pautas, entonces era el momento de darles a ustedes también, para que estén tranquilos y conozcan de buena fuente hasta dónde se tiene avanzado. En este evento se abordaron temas referentes a la creación y autorización de los Institutos Superiores Tecnológicos y Carreras Nuevas, Lineamientos Curriculares, Perfil y Capacitación Docente, Feria y Concursos de Educación Técnica, declaró el profesor César Augusto Ochoa Simonini, especialista de Educación Superior. El nivel de Educación Superior ha tenido la grata presencia de dos especialistas de la Dirección de Educación Superior Tecnológica del Ministerio de Educación. Ha sido programado para el día lunes 11 y para el día martes 12, por lo tanto hemos tenido una reunión con todos los directores de Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, los días 11 y 12, y el día 12 por la tarde también los hemos convocado a los Institutos Superiores Tecnológicos Privados. Efectivamente, estos dos especialistas del Ministerio de Educación han apoyado básicamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la actividad profesional de los docentes de tecnológicos. Se han tomado temas muy importantes, como es sobre lineamientos curriculares, sobre la autorización de nuevas carreras en las instituciones tecnológicas, como también la autorización para el nuevo funcionamiento de los institutos tecnológicos. Puntualizó que el objetivo de esta actividad fue fortalecer las capacidades de los especialistas y docentes de los institutos superiores y coadyuvar a los lineamientos y funciones de la Dirección de Servicio de Educación Técnica. El objetivo es mejorar la actividad profesional de los docentes que están en este momento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas tecnológicas. Por lo tanto, nosotros como especialistas estamos bastante complacidos que este tipo de capacitación, este tipo de presencia del Ministerio de Educación es muy importante para mejorar la calidad educativa en los niveles de educación superior. Recomendar que todos los materiales que nos han entregado los especialistas, tanto en documentos como también en CD, sean ejecutados en sus respectivos institutos. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los integrantes de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres, los especialistas de Educación Ambiental y Coordinación del PREBAET 068, Veradrepuno y UGELS en nuestra región, los días miércoles 13 y jueves 14 de mayo, en el Auditorium del Colegio de Abogados, se realizó el taller de fortalecimiento de capacidades de ese evento que contó con la participación de los directores de UGELS y especialistas. Este evento técnico-pedagógico permitió desarrollar acciones conducentes a la elaboración del instrumento de planificación de la gestión de riesgos asumiendo la dirección y coordinación de los procesos participativos locales y regionales. Raúl Fernando Rojas Paredes, director regional de Educación Puno, dio la bienvenida a los asistentes invocándolos a realizar las labores encomendadas con capacidad y responsabilidad. Gracias. Berta Salina Llipe Flores, especialista de la Oficina de Defensas Nacionales Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación, señaló la necesidad de mejorar los planes de gestión y riesgo a nivel de la DREP y UGELS de la región Puno, mediante planes que ayudarán a las instituciones educativas vulnerables a estar preparadas ante las heladas, friajes, inundaciones y sismos. Tenemos la mejora de los planes de gestión de riesgo a nivel de DREP y UGELS de la región Puno, con la finalidad de que estos planes puedan dar atención a las instituciones educativas más vulnerables ante heladas y viajes, ante inundaciones y ante sismos. Nosotros venimos a hacer conjuntamente con la Comisión de Gestión de Riesgos de cada UGELS de la DREP misma, para que se pueda hacer el estudio de vulnerabilidad y de riesgo de cada una de estas instancias. Acotó que se viene realizando conjuntamente con la Comisión de Riesgos de cada UGEL de la DREP el estudio de vulnerabilidad en cada una de estas instancias y mejorar los propósitos que se articulen con los planes de riesgo del INDECI, brindando asistencia técnica. Tenemos como meta poder mejorar los planes de gestión de riesgo de la DREP y de las UGELS y además de esto, que estos se articulen con los planes de gestión de riesgo de INDECI a nivel de la región Puno. Nosotros tenemos como objetivo el poder dar la asistencia técnica para la mejora de estos planos. ¡Pela, pela, pela, pela! ¡Pela! ¡Pela! ¡Pela, pela, pela, pela! ¡Pela! ¡Pela! ¡Pela, pela, pela, pela! ¡Pela! ¡Listo! La fuerza les acompaña y Dios también. Muchísimas gracias. El lunes 11 de mayo a partir de las 8 y 30 de la mañana, en el Salón de Innovación Tecnológica de la Dirección Regional de Educación Puno, se realizó la presentación del equipo de docentes, formadores y acompañantes pedagógicos del programa educativo Logros de Aprendizaje. El licenciado Raúl Fernando Rojas Paredes, director regional de Educación Puno, destacó el trabajo del Pela principalmente en cuanto a la labor pedagógica a fin de lograr mejores resultados en la evaluación censal del presente año. Trabajar en el Pela, colegas, no es cualquier cosa, son de élite, maestros de élite, por lo tanto yo exijo, porque mis jefes inmediatos que son los niños, exigen mejor calidad de educación. Por lo tanto, el señor formador, el señor acompañante, tiene que demostrar sus desempeños y yo personalmente voy a verificar si realmente cumple o no cumple, si es competente o no es competente, porque para ser acompañante o formador del Pela, tiene que tener un perfil, porque tenemos que tener en cuenta cómo hemos sido formados como personas. A mí no me interesa que sean profesionales, porque todo el mundo entre comillas habla, hablemos como profesionales, pero jamás han hablado como personas, yo quiero que me hablen como personas, porque una buena persona va a poder ser un buen ciudadano, y si hay buena razón, podrá ser, si es que se puede, un buen profesional, que eso no lo determina las circunstancias, las circunstancias. Por lo tanto, yo exijo, porque estoy sumamente comprometido con el Pela, que mis señores acompañantes, señores y señoritas acompañantes, formadores, tengan que ser totalmente eficientes en su trabajo. Pero, aún, trabajar en el Pela es ser 4x4 todo terreno, no se duerme, se trabaja. Ahora, con la suma de ustedes, quiero el 100%. ¿Cuánto quiero? 100%. ¿No escucho? 100%. ¿Podemos? Sí, podemos. Pero quiero gente con convicción, gente sin convicción puede dar un paso y puede irse todavía a este tiempo, porque son soldados de la educación, y quiero, bien, bien, fortalecidos en sus competencias, tienen cuatro competencias, cuatro competencias, y quiero que me lo demuestren. Gestión del acompañamiento, gestión pedagógica, desarrollo personal y liderazgo e investigación A su turno, el profesor René Edgar Checaya Tiznado, coordinador regional del Pela, manifestó que la tarea que cumplen los docentes, formadores y acompañantes pedagógicos es fundamental para mejorar los aprendizajes de los educandos en nuestra región. Ustedes, desde el punto donde se encuentren, desde el plano donde se encuentren, como una célula, tienen que hacer una labor importante. Esto no se va a lograr si o si ustedes no hacen un cambio de actitud, si o si ustedes no le dan una alternativa, una herramienta a los acompañantes, a los docentes acompañados y a los niños. Tenemos que brindarles nuevas herramientas, y eso está en las manos de ustedes. El conocimiento disciplinar es muy importante. El dominio de los conocimientos epistemológicos de su área, en el cual van a ejercer, tiene que ser amplio. Nosotros, desde el Comité Regional, vamos a velar, vamos a cautelar este desarrollo de estas competencias políticas de los estudiantes y de los acompañantes y de los formadores. Colegas, haya pasado en el nivel académico, haya pasado en la situación económica, haya pasado en la situación social, de cualquier índole sean los factores que intervienen en la educación. Nosotros no podemos darle una mirada atrás al pasado. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Porque si pudiésemos regresar al pasado, podríamos corregir muchas cosas. Y díganme, ¿nosotros podemos regresar al pasado? ¿Podemos hacer y regresar al pasado corregir todos los errores que hayamos cometido? No. Lo que podemos corregir es el presente y el futuro. Quiero incitarles a que ustedes tengan que aperturar el cambio de actitud. Inmediatamente fueron presentados los 27 docentes formadores y 242 acompañantes pedagógicos que realizarán la labor de acompañamiento pedagógico en las instituciones focalizadas del nivel inicial y primario. Concluida la presente actividad, los formadores y acompañantes pedagógicos participaron del curso de inducción referente al proceso de acompañamiento en el Auditorium del Instituto Superior Pedagógico, el mismo que culminó el viernes 15 del presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!